Que ha pasado por este lugar, ha amado la obra del Señor y en este caso del hermano Valentín y su esposa también que es maravilloso poder reconocerles el trabajo que ellos han realizado en este lugar Usted conoce nuestra historia Digo nuestra historia porque yo ya soy parte de la historia de la iglesia y usted también Por lo tanto, yo le voy a suplicar a toda la congregación a los hermanos que nos visitan si hay amigos, que por favor nos pongamos un momento de pie por favor, hermanos, nos ponemos de pie Decían que cada uno de los que estamos acá conocemos nuestra historia y sabemos que después de nuestro hermano Valentín y otro he venido a usar en este lugar como pastor durante años también vino otro pastor particularmente un gran amigo mío no fui amigo de él por muchos años pero lo encontré y lo hallé como un amigo sincero hermano Félix Peralta por alguna razón pero creemos que cuando es de Dios, Dios sabe el porqué y lo que Dios hace es lo mejor para nuestras vidas por alguna razón Dios se lo llevó después de tener dos años de estar en este lugar seguramente creemos que Él está en la presencia del Señor por lo tanto yo voy a pedir a la congregación que hagamos un minuto de silencio para recordar a quien en vida fue nuestro hermano Félix Peralta por favor un minuto de silencio que hagamos 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 un minuto de silencio ¡Gracias! Nuestro hermano Pérez Peralta ganó una carrera, llegó a la meta, por lo tanto ahora demos un minuto de aplausos al Señor. ¡Gracias! Debo todo su amigo a la obra del Señor. Gracias, rapaz, Señor, por ti. Así te plació. De esa manera tú lo determinaste y tu siervo está en tu presencia. ¡Gracias! Que le cuente ese aplauso al Señor con la vida que en el día fuera nuestro hermano Pérez Peralta. Gracias, Señor. Amén. Amén. Y amén. Muchas gracias, iglesia. Puede tomar su lugar. Hicimos la invitación de manera oficial y fuimos a su hogar con nuestra hermana Dámaris, vi una de Peralta, y hemos deseado que ella estuviera con nosotros por alguna razón de fuerza mayor, ella no pudo hacerse presente en esta tarde también, pero con la ayuda de Dios le vamos a hacer llegar su reconocimiento, ahí lo tenemos ya preparado, así que agradecemos también por si ella va a ver el video o nos está viendo por internet, agradecemos por su trabajo también en este hogar. Voy a hacer el tiempo al comité que continúa en el orden. Después de pasar un momento con muchos sentimientos encontrados, seguramente muchos nos recordamos de aquellos momentos, pero hoy pues vemos de aquí en adelante y creemos que la obra va a seguir tal y como Dios quiere que siga. Para mí es un honor, un privilegio poder leer con reconocimiento. ¿Para quién? Para nuestro pastor actual. Un año, casi un año, o un poquito más de un año lleva él con nosotros. Y yo estoy seguro, yo sé que la iglesia también está, de que Dios tiene propósitos muy, pero muy especiales en la vida de él, en la vida de su esposa, como también en la vida de toda una iglesia, que ahora estamos cumpliendo 50 años y queremos llegar a los 100, a los 150, seguramente lo vamos a hacer nosotros, pero queremos que la obra siga. Por reconocimiento, dice de esta manera, Asamblea del Río Monteros Olivos, Patsum Chimantenaco, otorga el presente reconocimiento a hermano pastor Emerson Carrillo, por su invaluable labor como pastor y su aporte a los 50 años de nuestra iglesia. A Dios sea la gloria, el 16 de agosto de 2018. Las firmas de hermano Felipe Chulú como diácono, Josué Valls Coyonte como secretario del comité, Hugo Saquette Tsai como secretario general de la iglesia. Hermanos, quiero pedirles un aplauso para nuestro pastor actual, Emerson Carrillo, que le pido también un favor hermano Felipe Chulú para que haga la entrega de este reconocimiento a nuestros pastores, que Dios le pido también un favor. Muy bien hermanos, agradecemos a Dios, porque esta es la voluntad de Dios que ustedes están con nosotros para guiar a este pueblo de Dios hasta que Dios nos hiela de esta tierra. Así es que felicidades, le hacemos ya, le damos este reconocimiento de su trabajo, hermano Emerson, pastor. Amén. Y pastor. Gracias. Gracias. Gracias.